Shut up and sit down Ya empieza Mujeres Alfa Un programa para mujeres que se toman la vida en serio pero con una carcajada Y para nosotros, que queremos entenderlas Y aquí estamos otro miércoles Mujeres Alfa Quien les habla, Sole Castro Virazora Y me acompañan aquí Llame Ursino ¿Qué tal? Buenas tardes A mí no me chiflan Te aplauso Y el hombre El hombre de la casa Al que tratamos mal Sebastián Zapia Tormenta de facha No, tan mal no lo tratamos Le tiramos facha, él está contento toda la semana Me tiran eso a Sole y después Durante la hora completa El resto de los días Todo lo que no sale al aire Y todo lo que viene a hacer ¿Qué es esto? Y en la pecera tenemos a Nico Pragan A nuestro productor Espectacular Y a Juli Sánchez, la operadora Hola La que nos tira todas esas cositas lindas Nos chifla Dice tormenta de facha ambiente, Juli Va No No, nos hace sentir bien Para empezar, pum, para arriba Hoy tenemos la temática de otro planeta Bueno, yo la verdad Creo Puedo decir algo Para mí, mi abuela Mis abuelas Eran de otro planeta ¿Por qué? Literalmente, te lo digo Mis abuelas, mirá ¿Eran verdes? Si vos llegabas No precisamente, pero Nunca supe, viste Que tenía esas marcas verdes Después se las sacaban Pero Pero vos llegabas a las 5 de la tarde Sin comer Ibas a agarrar algo de la heladera frío Te cagaban a pedo Te sentaban en la mesa Te preparaban un churrasco con ensalada Llamaban la ropa Cocinaban Hacían unos platos así Pastas caseras Y nunca se quejaron Eran los más Para mí es un otro planeta Las mujeres no son así las de acá No, no Porque no somos esclavas No eran esclavas Porque nos hacía contenta Nos independizamos Claro Nos hacía contenta Mi abuela al contrario ¿Cómo lo vas a comer? Estaba contenta porque no sabía Que podía ser otra cosa No, no No, porque además cocía Seguramente te hacían la ropa Te hacían Pero Pero las comidas caseras El sabor de las comidas Totalmente Pero Era Bueno, pero también podés cocinarte vos Está bien Pero yo llegaba Con mis 10, 12, 13 años 15, 18 22, 25 años 34 Y No comiste ¿Cómo no comiste? Y yo nomás sacaba Pongo la plancha No comiste Ahí tenés todos los imanes Del delivery Bife de chorizo Ensalada Yo bife de chorizo Ahora bife de chorizo Tenés que hipotecar la casa Yo te cuento El puré Era puré Era de papas Perdía las papas Las papas fritas No venían en paquete Era de otro planeta Pero me encanta el puré instantáneo Porque vos podés elegir Con textura Puré O sopita Pero si está Una Y tenés La hamburguesa Que flota en el medio Buenísimo En un momento Pensé que eso era Lo tenías que hacer Con poco líquido Y lo utilizabas después Tipo arcilla Para el paleto Cuando se seca Queda durísimo Cuando te quedan laminitas Sin disolver Viste Que feo Se vuelve papa Y las encontrás en el medio Así como Con corazón de laminitas Sin disolver Pero si vos te podés Vamos a pensar En los supersónicos ¿No? Esto que estaba hablando De otro planeta Que eran de otro planeta Tenían, viste Esas pastillitas Que le ponían agua Y se transformaban en comida Hoy nosotros le ponemos agua Ahora el puré ese Que hablamos Ni manteca necesita Ni manteca necesita Nada Así que parece que comemos Cosas de otro planeta También Bueno Hablando de gente De otro planeta Hoy si quieren Pueden entrar en Clarín A ver la nota La nota sobre los eggs Las eggs Las Los eggs Los eggs Porque es una nota Obviamente femenina Que salió Basada en el polaco Viste Perdón Pero yo también Yo quiero decir Los eggs Esos eggs Tienen las eggs Obvio Obvio Esa mujer que hizo algo Vas a hacer una ex Tienen ex Pero no es para que Le esté tirando los galgos A todas Bueno Escuchame Son cosas de otro planeta Hay historias que son De otro planeta Claro Estaba en la luna Se quiere ir a Marte El pibe Como es Bueno Pero es que es romántico Amarte Justamente Voy a amarte Todos los días Y yo te voy a Reventar Si querés contarnos Las historias de la gente Que querés reventar Dónde se comunica Yami Nos pueden seguir O escribir en Facebook Twitter Instagram Y vernos en Youtube Por MujeresAlfa Arroba Ok Arroba Ok Dije no Arroba MujeresAlfa Ok Arranquemos de nuevo Hoy tenemos un buen día Nos pueden seguir en Facebook Twitter Instagram Youtube En Arroba MujeresAlfa Ok O en Whatsapp Al 011 3812 0460 Querés contactarte con tu audiencia Como una verdadera MujerAlfa En Red Diseño Realizamos diseño Y comunicación estratégica Para llegar a quienes Querés llegar www.reddisegno.com.ar El hombre en el mamakillo Y hablando De justamente Gente de otro planeta Tenemos un tema Que es sobre OVNIs Un tema que uno desconoce Pero por suerte Hay personas que se dedican A la investigación Del tema Y se juntan en café Para hablar De eso Si 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 ¿Quiénes son? Yami Ay si Perdón Creo que me quedé Colgado a la luna Estoy que salga a pensar Que creo que este tema En realidad justamente Hizo viajar a otro espacio Estás Venga Yami Descansa Sebas ¿Quiénes son? Río 54 Es el primer café Ufológico De la República Argentina Inspira y apoya La creación de cafés Ufológicos En otras ciudades del país Los coordinadores Amigos y colegas Entre ellos Claro Son Mario Lupo Y Rubén Morales Miembros del Académie De Ufología Supongo se interpreta Así el francés Precursores de estas reuniones Donde relatos sobre avistamientos Y abducciones Submarinos furtivos Y viajes inesperados En ovnis Reavivan y renuevan Las típicas charlas de café Así que Hola Rubén Hola Muy buenas tardes Tengan ustedes Gracias ¿Cómo estás Rubén? Muchas gracias Por prestarte A la nota Y bueno Contarnos Todas estas cosas Que nosotros Desconocemos Salvo por alguna película No tenemos mucha idea ¿Cómo fue que empezaron A dedicarse a esta temática? Bueno En principio Este La Académie de Ufologie Que es de Francia Que curiosamente Allá en Francia Se realizan Lo que se llaman Las comidas ufológicas Les repas ufológiques Que son Cenas Donde Participa También un conferencista Que da una charla Mientras La gente Participa De una cena ¿No? Y acá lo que hicimos Fueron Cafés ufológicos Porque nosotros Tenemos en Argentina Esta tradición Del café Esta cosa De reunirnos Los amigos En un café De arreglar El mundo En una mesa De café Y bueno Ya que arreglamos El mundo Arreglemos también El espacio exterior Está muy bien Está perfecto Qué responsabilidad ¿No? Olídate Mira Parece que ya Me viene de café Porque la tenemos Media perdida No sabemos todavía Trato de arreglar Mi casa Y no llego Ya el mundo Ni te digo Hay otros planetas Me supera Claro Y le pusimos Ufológica Digamos Café ufológico Porque ese nombre Nos lo sugirió Gerard Levat De Francia Que supuestamente Digamos Nosotros no lo queríamos Usar acá Desaparado ufológico Porque no es muy conocida Dentro del ambiente Así digamos Cultural argentino Pero parece ser que sí Parece ser que Que prendió Y digamos Empezamos en el año 2010 Con el amigo Mario Lupo Juntándonos cuatro En una mesa de café En el café de la subasta Que nos vienen aguantando Del 2010 hasta la fecha Un beso a la gente de la subasta Por supuesto Un abrazo A Rubén y Santiago De la subasta Que nos bancan Del año 2010 Y la verdad Que son reuniones Donde estamos Juntándonos Prácticamente Al límite De la capacidad Del espacio disponible Del local Hay una cantidad De gente Que realmente Le interesan Estos temas Que le interesa El tema OVNI Los llamados temas Conexos Que Algunos son Estudiosos del asunto Otros simplemente Aficionados Algunos que vivieron Alguna experiencia rara En su vida Y la vienen a contar Y es importante esto Que también habíamos descubierto Con Mario Lupo Que uno no se da cuenta Muchas veces Que estamos muy Metidos en la Cultura digital En esto de estar Todo el día Frente a la PC En las redes sociales Y de pronto Perdemos el contacto Cara a cara Con las personas Que realmente queremos Y en cambio Tenemos miles de contactos Que no sirven para nada Y de pronto El hecho de recuperar La charla de café De encontrarte Cara a cara Con el otro De ver lo que piensas Lo que sientes Lo que opina de vos Lo que te dice Lo que te devuelve Lo que contaste Es una experiencia Muy interesante No solo Diría yo En el tema OVNI Sino que vería Con mucho agrado Que se formen Otros cafés De otros temas Específicos Que la gente Quiera reunirse Porque es realmente Muy interesante La actividad Es muy enriquecedora Nosotros siempre decimos Que no se trata De pensar todos igual Sino que De lo que pensemos Diferente Es de lo que aprendemos Cada uno Sí, totalmente Eso está bueno Y rescato muchísimo Rubén Lo que decís Con respecto a los celulares Porque es cierto Que hoy estamos Todos prendidos A la pantalla Ya sea En una PC O en la mano Mientras vas caminando En la calle En la oficina Y te encontrás En un cumpleaños Por ahí a vos te pasó Fuiste a ser En algún lado Mirás la mesa Al lado Y están cuatro amigos Cada uno Con su celular Sí, sí Es una cosa Que nos lleva A pensar Que tenemos Muchos amigos Y de pronto A vos te viene Un montón de like Por un tema Que pusiste Una foto O un video Y decís Guau Cuántos amigos Que tengo Cuánta gente Que me quiere Y realmente Te quiere esa gente Si la llegás A necesitar Para algo La tenés Entonces Eso nos plantea Un tema Que es recuperar Un poco Lo que Nosotros Venimos Tenemos como tradición Acá en Buenos Aires En la Argentina De juntarnos En los bares Y la idea Fue tan buena Que han surgido Cafés ufológicos En otros países En Valencia En Ecuador En Santiago de Chile Que están teniendo Mucho éxito Rubén Y consulta ¿Cómo llegaron? Porque recién Nos comentabas Un poco Que le pusieron Ufológico ¿Cómo llegaste Vos en realidad A esta gente Que no me sale De la pronunciación En Francia A contactarte Con ellos Y de ahí La Academia Y de Ufológica Claro A quienes ellos Te sugirieron el nombre Mirá La cuestión es simple Mario y yo Mario Lupo y yo Somos apasionados Por el tema OVNI Por estos asuntos Desde hace mucho tiempo Y estamos en contacto Con toda la gente Que se dedica A la investigación A la divulgación A todo esto Hemos Digamos Que se yo Bueno yo tengo un libro Escrito sobre el tema Estamos ahora organizando Conferencias ¿Dónde se puede conseguir El libro? Mirá El libro es una edición De autor Y este Si alguien me quiere Escribir Es el libro Los OVNIs De la Antártida Que es una historia Digamos Una cuestión Una recopilación De historias Sobre incidentes De observaciones De luces extrañas Ocurridos En el continente Antártico Y este Y el libro Se consigue Para los que viven Lejos de capital En Mercado Libre Y los que viven En capital Pueden obtenerlo O en la librería Del Centro Naval O directamente Contactar conmigo Y hacemos una entrega Directa En algún lugar De la ciudad Pero el Centro Naval Lo editó O lo avala De alguna manera Mirá No es No puedo decir Que lo avale De alguna manera Si te puedo decir Que en la feria Del libro El libro Se exhibió Exclusivamente En el stand Del Instituto De Publicaciones Naval Del Centro Naval Mirá que bien Y cuáles son Algunas de las experiencias Que están ahí En ese libro Claro Eso es lo que queremos saber Yo soy una persona Que no conozco mucho Del tema Al contrario Te diría Bastante alejado estoy Y siempre te pica La duda Si Querés saber ¿Algunas de esas historias Más significativas Que pudieron haber No sé En Argentina O que son quizás Más conocidas ¿Vos tenés alguna Por ahí para Desajarnos un poco? Claro Digamos que nosotros Con el tema Del café ufológico Lo que básicamente Tenemos son experiencias Que nos va contando La misma gente Que llega Y que son experiencias Muy interesantes De pronto De distintos tipos De encuentros Con fenómenos Desconocidos Con observaciones De luces O de otro tipo De cosas Que se aprecian En distintos lugares Del país Y lo que corresponde A las anécdotas Antárticas Son anécdotas Que las recopilé De invernantes Que estuvieron En bases argentinas Y en bases chilenas En bases británicas Y de otros lugares También Y eso hace Que sean observaciones Muy puras En el sentido De que ocurrieron En un lugar Que prácticamente No está contaminado Que no tenés edificios Que está todo libre El horizonte Que no vas a tener Una luz Que no sea apropiada Claro Digamos que Son observaciones De fenómenos Que no se compatibilizan Con lo que nosotros Consideramos Como fenómenos Convencionales Atmosféricos O celestes O fenómenos Que puedan tener que ver Con la aeronautia Con el espacio Sino que son Cosas raras Cosas que llaman La atención Y de pronto Son historias Digamos Que cuenta la gente Y que llaman La atención Por eso Yo en ese sentido Soy prudente En cuanto a No es que Creamos todo O si creemos todo Creemos todo Desde el punto de vista De la fe Que le tenemos A la gente Creo que La opinión De la gente La experiencia humana Es lo fundamental Pero después Bueno Uno va tamizando Y va encontrando Algunos hechos Que son más Clicativos Y otros menos Además que se repiten En las mismas historias Que quizás Algunos que posiblemente También puede ser Algún tipo de fraude O no No Quizás vos lo pensaste Y no sé Por ejemplo Si yo tengo una foto Veo una manchita Y te la llevo Y digo Mira Para mí es un ovni Y vos le tenés que decir No, mira Es un pajarito Que se cruzó Claro Claro Ese es un tema Muy particular Que se está dando Ahora con las fotos Digitales Que no pasaba antes Cuando las fotos Eran de rollo Y tenía un costo Llevarlo a la casa De revelado Para obtener La foto La gente saca fotos Sin tonizón A veces Muchas veces Fuera de los márgenes De seguridad Que exige cada cámara Por ejemplo Sacan fotos directas Al sol Sacan fotos En lugares oscuros Que Ya No lo registran Los píxeles Y después Aparecen cosas raras Dentro de esas fotos Que después Se tratan de interpretar De alguna manera Yo entiendo Que así como te pasa Si te echan del trabajo Lo primero que te pide El abogado Es que te presentes Tres testigos Claro Entonces Yo no pido No pido pruebas raras Yo lo que digo Bueno Si alguien Tiene una foto Tiene que haber visto Lo que dice Que está documentado En la foto Claro Entonces a partir de ahí Podemos empezar a conversar Porque si no Puede ser un defecto Que de hecho Digamos Los SORS Y todo ese tipo De fenómenos Que se dan Con las cámaras digitales Son propios De la tecnología digital Incluso hay Algunos equipos Que tienen filtros Para evitarlos Y otros Les han sacado Los filtros Porque como ven Que a la gente Le gusta sacar Ese tipo de anomalías Claro Las marcas Prefieren que sigan Que sigan estando Y esto Disculpame Rubén Que te pregunte Pero viste Eso de Tenemos historias El otro día Antes de sacar Este tema De historias De otro planeta Nosotros estábamos charlando Y otro de los chicos Dentro del programa Hablábamos Y dice Si no Porque tenía una anécdota Esto de que un amigo Le dijo a su mujer Que se habían Lo habían adopcido Los ovnis Se había ido a comprar Un pollo Con papas fritas Con papas fritas Y a los cuatro días Volvió con el pollo El pollo Como si recién hubiese salido Y volvió a la casa Y volvió a la casa Diciendo que Claro que él no se acordaba No sabía que habían pasado Esos cuatro días Todavía esa anécdota Sigue Sigue sucediendo O sea No es que alguien le dijo Y al final Él sigue creyendo en eso No tenemos el testimonio De él en este momento Pero digo ¿Qué experiencias Escuchaste así como raras? O sobre todo De la gente que dice Que fue abducida Y de repente No se acordaba Claro, sí Esa experiencia en particular Probaría que los ovnis Tienen freezer ¿No? Para conservar el pollo Cuatro días Digamos No, no Yo te soy sincero Yo era lo primero que le dije No te voy a mentir Rubén Te tengo eso sin sincero La gente se fue de joda Volvió a comprar un pollo Y volvió a la casa Pero decís que estaba intacto Así como volvió con el pollo Estaba con el pollo en la mano Igual Como en el mismo lugar Sí, sí, sí No vamos a defender la historia ¿No? Sino que No, no Está bien ¿Cómo probamos eso? Pero hay casos ¿Tenemos casos De algún argentino Que haya sido abducido O que vos tengas ahí Sí, sí Por ejemplo Me hicieron acordar Con esa anécdota Una muy simpática también Porque esto también Tiene su ribete simpático Que le había contado El famoso pintor Benjamín Solari Parravicini El que es conocido Por esas psicografías proféticas Que ha realizado Y que él decía Que en el año 52 Si no me equivoco Había sido abducido Caminando por la calle Chacabuco Después de haber comido Un puchero de gallina En la avenida de Mayo Este Y Y dice que después Lo tiraron Este Lo llevaron a dar una vuelta En un plato volador Y lo dejaron A la altura De donde estaba El Ministerio de Obras Públicas Que es ahora Digamos Ese edificio Que está ahí en el medio De la 9 de Julio Donde está la cara de Evita Exacto Este Y eso digamos Es una cosa muy curiosa ¿No? Porque contaba eso Este Y dice uno Bueno ¿Cómo puede ser que suceda eso En plena ciudad? Y este Y también hay un Un hombre Que se supone Que sería Uno de los primeros Abducidos Argentinos También en los años 50 Que Este Dice que lo llevaron Cuando estaba pescando Acá en la costanera En la época Que no estaba construido Puerto Madero Este Que no me puedo acordar Exactamente el nombre En este momento Pero es un Un hombre que estuvo En En el café ufológico Río 54 Que es un hombre Que tiene ya 70 años largos Este Y eso es lo lindo Que tenemos nosotros también Que vienen tantos jóvenes Que a lo mejor tienen 20 años Con Como gente Como por ejemplo Viene Siempre está José Fandy Que es el Presidente de la cámara Del Presidente del Centro Argentino De inventores Este Que 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 viene Prácticamente siempre Y tiene 90 años ¿No? Mira Este Y José Fandy Es un particular También Eso te da la pauta Que te encontrás Con gente particular Es el tipo que inventó El secador de piso Mira El escurridor El de goma Ese secador De piso De goma Negro No Que adentro Tiene una cosa Que no sabés Que es Pero que es dura Una varillita De acero Eso Eso Ese secador Vulcanizado Lo inventó Él Vos cuando lo veas Decile que lo quiero Es uno de los mejores inventos que hay Este Y eso es lo que tenemos También Que vienen Profesionales Ingenieros Médicos Gente con mucho Conocimiento Por ahí Que aporta Desde lo suyo Y es una cosa Muy interesante Lo que Lo que se da En estas En estas reuniones ¿No? Y de hecho Bueno De la misma gente Que viene Nos ha surgido La necesidad De Dejar De hacer solamente Café Y empezar a hacer Charlas públicas Y a partir de ahora Vamos a hacer Una conferencia Este viernes Este Sobre El mundo subterráneo Va a venir Javier Estañaro Que estuvo En varias cavernas Que es integrante Del Instituto Argentino De Espeleología ¿Eso dónde es la charla El viernes? Es este El viernes A las 7 de la tarde Este En Sarmiento 2210 Sarmiento 2210 Escuela Taller Imagen Pero bueno Yo perdoname Pero tengo una pregunta Que le dije a la chica Que le iba a hacer De temprano Dicen que soy el menos serio Viste que vos ponés Una película O algo Y todo sale En Estados Unidos El área Creo que Estábamos discutiendo Es área 51 Es área 51 Existe esa área O es todo No existe Por supuesto Existe Es un área Militar Desde la década De los años 40 De la época De la Segunda Guerra Mundial Que está funcionando ahí Y este Es un área Con instalaciones militares Este Y como toda Zona militar Obviamente Está vallada No se puede Acceder Demasiado hermético Claro Sí Digamos que En Estados Unidos Hay varios lugares Que son Así Digamos Paradigmáticos Para el tema Otro es Roswell Por ejemplo Y ahora Con respecto A lo que por ahí Vos tenés posibilidad De tener contacto Con la gente De Francia O otros lugares Sí Viste que muchas veces De lo que salieron Planteaban O que tenían un cuerpo Y algunos después Decían que era mentira Las biopsias O las autopsias No biopsias Autopsias ¿Es cierto O no es cierto Que han encontrado Naves acá O han encontrado Restos de algún ser De otro planeta? Mirá Yo lo que te puedo decir Es que Si llegara A caer Un objeto Celeste Cualquiera Sí Al lado de tu casa Sí Al día siguiente Tenés a gente De la NASA Que está rodeando Tu casa Y ya fuiste Tenés un francotirador Arriba del techo Y se llevan todo Y vos no te enteraste De nada De nada Digamos No queda Ni una colilla De cigarrillo ¿Me entendés? Eso Eso es así Digamos Que no te quepa La menor duda Que nadie se va a enterar Como un hombre de negro Te hacen clac Y te borraron la memoria Más o menos Muchas gracias Rubén Muy interesante Si ustedes quieren Juntarse Están los primeros jueves De cada mes En el Café La subasta Que es Río de Janeiro 54 Exactamente Es el Río de Janeiro Ahí donde empieza El Río de Janeiro Y Río Adavia Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por este contacto Muy amable Rubén Hasta luego Hasta luego Qué loco que se junten A hablar del espacio Para que no esté Cada uno en su planeta Con el celular Es verdad Es verdad Es verdad Hay gente que se lo toma Muy en serio el tema No es que para Por lo que se ve Porque vamos a ser los únicos Es que hay cosas Viste que uno dice Yo estoy loco Bueno Mientras hablábamos Yo recordaba Pasamos y miramos Con los espíritus Si Porque ya haremos Un programa de eso Yo me acordé Que en el año 2006 Me había levantado Muy temprano para estudiar Estaba estudiando Derecho En esa época Y había visto Desde la ventana 6 de la mañana oscuro Invierno Una luz verde En el cielo Como si fuese Una Una estela en el aire O sea Pero muy verde Y yo dije Bueno La flashe yo Dije No sé Hace mucho Y pongo la red Y un hombre llama O sea Vieron todos Como la luz verde Que dije Ah entonces no soy yo No fui la única Después no supimos Salieron algunas Que habían gente visto Esto pero nadie dijo nada Así que hay cosas Es todo muy Bueno Yo quiero tomármelo A la chacota A seguir con mis bandas de rock Cobarde Cobarde Y hablando de rock Hablando de rock Vamos al tema De este día Que es Marciano De Molotov No me bajes la luna Mejor lavar los platos Yo soy la fuerza ¿Querés que te acompañe? Soy Marciano Es una cosa espantosa Quieres escabecharte Casi cualquier cosa No es el cuerpo Marrano Que solía tener Ni la cara Mi reina Que tú has de querer Porque Me convierto En Marciano No sé ni cómo Me llamo A veces No puedo ni dormir En Marciano Voy caminando Por las calles de noche No creo que ningún humano Sospeche Pensamientos Marcianos No se inunda en mi mente El planeta es mío Con todo y su gente Porque Me convierto En Marciano No sé ni cómo Me llamo A veces No puedo ni dormir En Marciano Me fui a convertir Me fui a convertir Me fui a convertir Me fui a convertir Algún día Voy a ser políticamente correcta Pero todavía no No sé ni cómo No me llamo No sé ni cómo me llamo Díganme cómo me llamo, me llamaba Ismael, 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 Ismael. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Stylitz y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar La Mujer Alfa de la Semana Y hoy tenemos dos mujeres alfa esta semana. Bueno, una ya la conocemos. ¿Puedes decir que la conocemos? Yo cada día me sorprendo más. Y la otra es tan alfa que se viene a la radio con el pibe, le da la teta, lo hace de dormir. Mientras tanto se programa de radio, yo creo que atrás está revolviendo algún guiso. Mirá, yo te digo una sola cosa. Si esta chica, cuando ese muchachito empieza a crecer, cuando vuelve de bailar o lo que sea, le prepara el churrasco, le hace comida casera, esta mujer es de otro planeta, como mi abuela. Pero vamos a presentarla, Seba, primero. Bueno, yo te cuento. Ellas son actrices recibidas del IUNA, hoy una, o IUNA, 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 IUNA. En la licenciatura de arte dramático, en esta oportunidad estrenan un infantil. Historias de otro planeta, valga la redundancia. En vacaciones de invierno entre el 18 y el 19, van a estar en la Luna Varieté, en Monte Grande, el 21 de julio. En el Super A, en Long Jumps, 24 y 25, el Teatro de la Cuadra. Avellaneda. Y Tane. Perdón, perdón. Y el 27 de agosto, en el Centro Cultural Carlos Gardel, que es co-hacen colegiales. Ah, ¿no es en Avellaneda y 27 de agosto en la calle? No. Ok. Ellas son Vanessa Anderson, Fim y Jamila Ursina. Nuestra amiga de la casa. Hola, Ana. ¿Qué tal? Ay, qué lindo que nos invitaron. Estamos hablando de la... No, mirá, lo pensamos y dijimos, qué bajón, invitarla a Jamila. Bueno, dale, que venga. Que venga. Que venga, viste. De última que venga. Ralo que se mantuvo sentada en el lugar, no se cambió, no nada. Yo me hacía que se iba a sentar en el otro lugar. Claro, este es el lugar de invitada. Pero no, bien alfa, bien alfa, bien mujer, bien nuestra también. No solo está en la radio, no solo es profesora, sino que también es actriz. Sí, de paso. Actriz, actriz de obras infantiles. Ay, sí, ahora nos tocó la infantil. Infantil. Pero hemos compartido varias obras. Sí. Porque nosotras nos egresamos juntas, entonces nos egresamos con Shakespeare, que hacíamos unas personas que así como... También más... En la época de Shakespeare, mirá. En la época. Claro, cuando cumplía 450 años de su muerte, nos egresábamos en esa época con Shakespeare también. ¿Y qué personajes hicieron? No, yo... Era la obra Noche de Reyes, que es una comedia de Shakespeare que no se conoce mucho. Pido, 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 permiso. Pase. Vos hablás todos los miércoles, dejá de hablar a Vanessa. No nos importa. ¡Cállate, Jamila! ¡Por favor! Noche de Reyes, que habíamos hecho una traducción nosotros directamente del texto de Shakespeare y era Noche de Reyes o como quieras llamaba. Éramos 12 actores y ella hacía... ¿Vos hacías de una... De un... Sí, de una de las familias de la... Sí, de... Como el sobrino, el tío de una de las... Del conde. Estaban todos los personajes virados. Y yo era borracha. Era para decir como... Claro, en realidad en la original es como... La vida real llevada. Para involucrarte bien en el papel, hiciste varias prácticas antes de presentar algún tipo de... Tuve que hacerlo para ver cómo era el cuerpo. Y en aquel entonces, tu padre... Te filmaste borracha para ver cómo te movías. No llegamos nunca a filmar. Era como que... ¡Uy, la cámara! ¡Uy, bajo! Teníamos que... ¡Ah! Nunca filmaba y ya estábamos. Sabemos a lo importante. ¿Vos estabas presente en esos momentos? ¿Vos la viste? Yo no estaba en la parte que vos te alcoholizabas. No, no estaba en la parte. No, no estaba en la parte que actuaba, sí. Pero ya cuando llegaba alcoholizada, estaba... No sé. Ah, teníamos una pelea. Nosotros teníamos una pelea física. Sí, sí. Que nos agarramos de los pelos, todo. La teníamos que ensayar. Sí, hacíamos todo. Éramos tres, cuatro en escena que se iban agregando para la pelea con nosotras dos. Ahora, ¿y de la violencia y de la del cual cómo? Porque se iba un favor infantil. No, pasamos por otro infantil. Ah, pasamos por otro que era Hada Madrina. Sí. Donde ella era un Hada y yo era princesa. También muy bizarra. Muy, muy loca. Y los chicos a todo esto. Papá, papá. Papá que se querían ir, se querían quedar. No, era una obra, bueno, como nos gusta, que en realidad abarca todo público. ¿Viste? Que hay chistes para los más grandes, que entienden los grandes, y chistes para los chiquitos. Y la verdad es que nos asombramos con esa obra, era muy musical. Entonces había nenes de dos años que no entendían nada, pero como veían colores y música, se quedaban toda la obra mirando. Y había otros nenes que se enganchaban más con la historia y los adultos con, bueno, con los chistes que hacían. Claro, sí. ¿Te dan más ganas de hacer infantil ahora que sos mamá o no? ¿Siempre te gustó? Porque yo la verdad cuando hice un infantil me quería matar. Sí, sí, sí. Fue como, estos pibes, acá me lo decís. No, porque cuando actuás en sí no tenés tanto contacto con los chicos. Diferente es dar clases. Yo doy clases, por ejemplo, de teatro, y desde que soy mamá dije, de 15 para arriba. Claro. De la paciencia tiene un límite. Claro, no, porque si no la energía se te va. No sé cómo hace, si alguien es docente de chiquitos y a la vez mamá, la admiro, porque es mucha energía que te llevan los nenes. En cambio en la obra de teatro es como, vos sí tenés un contacto, pero no tanto. O sea, vos le ponés la energía arriba del escenario y después, en todo caso, lo saludás, pero no estás tanto. Uy, se está despertando. Tenemos a Ciro. Hola, amigo. Que es nuestro... ¿Te puedo pedir prestado para el fin de semana los ojos y después te los devuelvo? Tiene unos ojos y ese muchachito que es impresionante. Bueno, él es ahora nuestro primer espectador de la obra. Explotación infantil. Hacemos todo nosotros. Bueno, ¿y qué es lo que viene? ¿Qué hicieron ustedes en este primer ensayo o en estos ensayos que tuvieron frente a él? ¿Él se engancha o al toque se va para el otro lado y las deja estando solas? Al principio era como que mamá y claro, me acuerdo cuando decíamos ensayos de texto, él miraba como no entendía qué estaba pasando porque poníamos otra voz y qué sé yo, y miraba dónde estaba la imagen o qué estábamos, si estábamos leyendo un cuento. Qué nos pasaba que nos sentábamos las dos así, él estaba upa, por ejemplo, y empezábamos a leer. Y uno de los personajes, el de ella también tiene una voz distinta, pero el mío también, no era el mío, arranca con una voz un poco así, y lo hacía como, ¿qué les pasó? Y la miraba a ella y me miraba a mí como, ¿qué pasó si estábamos charlando recién bien? Y eso, buscaba como dónde, si bien sabía dónde estaban las voces, pero dónde estaba la imagen. O se chifló o esto estaba saliendo de otro lado. Y después durante los ensayos, medio que me venía a buscar, a veces se quedaba y viste como que no entendía muy bien qué estaba pasando, y recién cuando una vez que estaba mi marido, el papá de él, mi marido, estaba ahí y se quedó mirando desde espectador, porque ya estaba con él y se enganchó, se enganchó todo el año. Y se rió. Claro, porque ahí no estaba solo, o sea, nosotros estábamos actuando y él estaba con su papá mirando. Es que siempre tiene que haber un hombre. Y sí, tiene que ser en algún momento. Esto no se puede llevar adelante. Ahora, y un poco... Esto lo está viendo la mujer de Sebastián, que él dice que él tiene que estar siempre. Grabar un portal y mandárselo. Quiero que sepan, los hombres somos importantes y también cumplimos un rol más que importante, así que no se agranden, no se agranden. Ya vas a perder con esto, ¿no? Pero ya perdí más de una vez, por eso ahora me animo y me ensancho el pecho para poder decirlo. No, hablemos un poco de la obra. ¿De qué trata la historia? Bueno, básicamente... Podés hablar, ya mí también. Todos ustedes... No sé si contar todo, porque el final es muy... No, 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 antes del final. Bueno, entonces lo que vamos a ver son dos personajes que viven en un planeta que no es el nuestro. Que es Lulo y Grifo. Es totalmente oscuro, uno es aficionado a las fotos, pero en su planeta le salen todas oscuras, porque es todo negro. Se revelaron las fotos. Claro, entonces está frustrado y decide, bueno, apoyado por su amigo que va a viajar a otros planetas para sacar fotos. Mira, ¿cuál es el de la vocecita? Grifo es este que es el amigo y está con Lulo. Lulo, que en realidad lo que hace Grifo es ayudar a Lulo para que se vaya a todos los demás planetas y empieza a pasar eso, ¿no? Lulo experimenta a empezar a sacar fotos en otros planetas, que pasa por el planeta rojo, el amarillo, el azul, donde se encuentra con seres también, todos muy extraños, que no termina como de Lulo de sentirse como se siente en su planeta, por más que no le guste, o sea, no encuentra un lugar. Claro, siempre llega al planeta y primero dice, ay, qué lindo, qué lindo, saca fotos y después siempre hay algún problema que hace que se tenga que ir del planeta. No hay como estar en casa, no hay como estar en casa, es tan carísimo, hay que conseguirle un flash. Claro, bueno, entonces hay algo que es eso, que más allá del final, que es un lindo final, pues empieza a cambiar la historia, obviamente, tiene esto de que nosotros, el mensaje que damos y sobre todo lo que tiene que ver historias de otro planeta, es que se puede imaginar un montón de cosas. Uno, ¿no? Tanto Lulo empieza a imaginar y a crear en ese universo que es de otro planeta, justamente. Y así es un poco la obra y... Sí, nos basamos un poco, hay un libro, yo antes trabajaba con el Ministerio de Educación y trabajaba mucho con libros y los libros de los nenes son increíbles. Y había visto uno que era el pequeño monstruo negro, la pequeña isla del monstruo negro, negro, negro. ¿De quién es? ¿Te acordás? Estaba tratando de recordar el nombre, ahora se me fue. Ese fue el puntapié, en realidad. Claro, sí, un disparador. Sí, después la fuimos virando. Pero nada, es muy lindo. Por ahí, porque si hay alguien que está escuchando, le suena esto de la fotografía, porque partió de ese libro. Y después se fue, bueno, mutando hacia donde... Venimos, nosotros siempre hablamos mucho y vienen muchas invitadas que son emprendedoras. Y me pasó estar en ese lugar de hacer la producción, escribir, dirigir, actuar. Viste esa pobreza que tenemos. Pero donde realmente aprendes mucho de todos los procesos. Y después cuando te toca tener a otras personas haciendo esas funciones, valorás muchísimo también el trabajo. ¿Qué fue lo que más les costó de este proceso? Y nos costó... El tiempo, sí. El tiempo. El tiempo. Nosotras empezamos, tuvimos una modalidad distinta, que es como la que trabajamos nosotros. En vez de... El actor, por lo general, tiene un libreto y empieza a estudiar. Nosotras empezamos a partir de ensayos y después guionamos el libro nuestro en sí mismo. Entonces, creo que la prueba y el error ya llegó un momento en que era como... Y correr contra el tiempo, porque era para vacaciones de invierno, que empieza la semana que viene, estrenamos. Nos pasó eso, ¿no? Como correr con otros personajes y con... Bueno, y a ver si llegamos y hacemos y los vestuarios. Y las canciones y las ediciones y todo. Entonces, nos repartíamos las... Nos repartimos las tareas un poco. Pero también cerraron un montón de fechas. Sí, sí, sí. La verdad que tenemos contacto igual con muchos teatros. Yo estuve ayudando con la producción del Festival de Teatro Independiente en Provincia de Buenos Aires. Y toda esa zona, de zona sur, como que tengo contacto con todos los chicos de ahí. Y vacaciones, está bueno que haya obras en los teatros y bueno... Totalmente, totalmente. Es un salvavidas para los padres que no te puedo explicar. No sabés qué hacer con los pibes. No, es que no tenés muchas veces, no tenés más que... Sí, las películas del cine. Una fortuna te da. Más allá de la fortuna, la fuiste a ver, se te acabó el estreno. Viste dos películas, se acabó. Y ahora, ¿qué hacemos el resto de los 12 días que quedan? Sí, por suerte hay, como siempre, hay un... Ya de por sí, en Buenos Aires hay un montón de teatros y un montón de programación. Y el consejo, por lo menos de nosotras, para los padres, es que busquen bien qué le quieren mostrar a los chicos, ¿no? En ese sentido. Bueno, nosotros hemos visto un montón de cosas que no nos han gustado. Y siempre fue nuestro lema, sobre todo en esto, hicimos mucho cambiar el mensaje. O sea, en enseñar, o en que el nene aprenda algo. Que el padre se venga a divertir también, porque tenemos muchísimas cosas para grandes, que justamente es la idea, ¿no? Porque no solamente está apuntado a los nenes, y los nenes entienden todo. Entonces, nuestro mensaje es ese, ¿no? O sea, que a veces que si pagás una entrada, y perdón, pero decís, es una hora re pedorra, que todo bien. Y no, y si es esto, ni a ver... No, digamos que la realidad de hoy, no todo el mundo tira manteca al techo, y hay gente que no la está pasando muy bien. Entonces, que tengan algo accesible, donde la gente pueda ir, compartir con los hijos. Pero está bueno, el tema es que también tengan un lugar donde podrá ir, poder promocionarlo. Están todo el año con la tele, lo vas a enganchar en el cine, creo que el teatro también tiene otra magia. Porque hay gente que entra mucho en ese código teatral. Muchísimas. Sí, 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 hay muchas. A ver, está lo malo y lo bueno, ¿no? Hay muchísimos espectáculos que son buenísimos. ¿Qué es eso? Como no te digo que haces un montón, pero hay muchas cosas que están buenas, que son gratis, y que hay muy buenos actores por todos lados, pero es eso. A veces capaz que uno piensa que por gastar mucho más, es un muy buen espectáculo. Y nosotros a la gorra te hacemos algo lindo también. Ay, ¿ves tú? Bueno, yo lo que vi, yo estuve viviendo afuera un tiempo, y ahora cuando regresé, dije, se está muriendo el teatro. O sea, la verdad es que cada vez la gente va menos al teatro, porque se queda en su casa mirando la tele, porque buscamos esto de lo que decían hoy, no lo de... Porque está Netflix. Él también, nos mató a todos. Entonces, nada, la gente no está yendo mucho al teatro, y por eso también uno termina haciendo todo, produciendo en dirección todo, porque... Sí, igual hay mucho. Es rarísimo lo que pasa en Buenos Aires, porque cada vez hay más salas, hay más espacios, hay más gente haciendo teatro, y quizás no hay un trabajo que acompañe a la generación de ese público. Porque más allá de que haya una oferta, la persona tiene que tener esas ganas de ir a ver, porque teatro tenés para reírte, para llevar a los chicos, tenés drama, lo que fuere. Sí, 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 pero cada vez hay menos público, o sea, ¿no? Claro. Ese es el tema. Pero bueno, esperemos que la gente pueda apoyar y que... Así que padres ya saben, vamos a repetir las fechas, acuérdense, tienen que viajar algunos si no están cerca, y los que están cerca pueden ir tranquilamente. 18 y 19, la Luna Varieté, Montegrande, el 21 de julio, en el Superal, Long Jam, 24 y 25, en el Teatro de la Cuadra, Avellaneda, y el 27 de agosto, en el Centro Cultural Carlos Gardner, ¿no? Sí, en colegiales, así que tenés capital también, y zona sur sobre todo, pero bueno, esto recién empieza. Sí, sí. Sí, seguramente, ¿dónde pueden ver novedades, si quieren? Por Facebook, en Yamila Urcino. Sí, en Yamila, porque todavía no hemos creado una página. No, bueno, pero pueden buscar información o pedirles... Y si no, a través de Mujeres Alfa, ok. Por supuesto. En redes sociales. Vamos a estar publicitando todo lo que se está haciendo. Y no se pierdan una mujer alfa vistiéndose de marcianista. Bueno, yo no la puedo hacer muy finita, parece. Hace varios personajes. En realidad, ya como me gusta, ¿no? No, acá no, acá no hay ningún personaje, acá. Acá tenemos cada personaje, que no te puedo explicar. Enseguida volvemos. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la Avenida 9 de Julio, a pasos de la Avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la Estación Fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Eurobuilding Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable. Restaurante y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa Avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Y ahí estamos, bueno, se nos está terminando el programa. Se fue rápido hoy, eh, yo creo que... ¿Quién es? Estoy acá. Hola. Hola. Sí, qué... Carina, no... Carina, no te llamamos nosotros. No, mira, permí, me siento... Sí, bueno, está bien. Me siento un ratito porque yo vine acá... Porque yo soy... ¿Sos extranjera, Carina? Sí, vine... Yo soy de Lucia... ¿Cómo nunca hablaste? No, porque no... Ah, mira. Nunca estoy en el micrófono, entonces estaba... ¿Me estás vendiendo, Carina? Pero haces así como que siento... Yo sigo promocionando mujeres alfa afuera, pero me quedé sin... No me llamaron más, no tenía más promoción. Eh, no. Y el tema es que yo ahora... A mí me encanta promocionar y estoy en el tren promocionando unos alfajorcitos y... Y ballenitas, ¿no? Porque yo tengo la camisa en el cuello, ¿sabés qué? No se usa mal la ballenita, no se ha viejo. No, y promociono ahora con el frío. Estoy vendiendo heladitos también, porque no... Sí, pero ya no enviaste heladitos. Claro, porque son rusos y los traje en una heladirita cuando me vi. Sí. Y bueno, nada, quería saber si podías volver, porque la verdad es que yo firmé un contrato... ¿Firmé el contrato? No. Eh, no, no estaríamos teniendo contrato, pero... Mira, la verdad que nosotros cuando llegamos te encontramos acá. No sé si vos se has cerrado con conexión abierta, con nosotros. Es que a mí me encantaría... Tengo un... Un único trato de... Es que yo necesito, necesito... Amá, véndame el celu también. Me enseñaron a mí a promocionar allá en Rusia, y vine hasta aquí para eso, para poder estar en la universidad de promoción. Y poder... ¿Hay una universidad de la promoción? ¿Sí? Sí, sí, sí. Que enseñan cómo promocionar. Y digo, las... Dan las clases las secretarias de Zafovich. ¿Se acuerdan de las secretarias? Sí. Sí, algo hay que robar siempre. Entonces, sabemos cómo... Cuando te quedas sin laburo, te pones a enseñar. Bueno, podríamos... Si querés practicar y necesitas... Sabés que acá no vas a tener problemas. Sí, ahora estoy como... Si puedo estar de última en la mesita, ahí yo les levanto las bolsitas y... Y nada, hacemos eso. Vamos a hacer algo al respecto, Karina. Vamos a... Yo los espero ahora cuando vengan. Es una niña, parte... Porque tengo que volver a... Ya no puedo hacer a nadie acá. Callate, vos la viste rubia y escotada y ya de resucar. Y si tienen a alguien en migraciones también, porque no tengo que sellar y no... Y no tengo a nadie. Pero sos trucha. De alguna manera... Sos una inmigrante ilegal, ¿no? No, digas eso, Soledad, por favor. Así que si alguien me quiere promocionar un sofá, un algo para poder dormir también, porque... Ahora que termina el programa, justo, ya estamos terminando. En planos, sí, exactamente. Y ya que ahora cuando estamos, pero sí, sí, tranquila. Tenemos que buscar... Sí, esto es un poco colgado. Nosotros dábamos un montón de premios antes. Sí, bueno, tenemos que retomar un poco los premios. Sí, tenemos que volver a dar premios, yo creo que... Y premios, premios, yo creo que tenemos que siempre... Y, no sé... Siempre sumar, siempre sumar. Dábamos muchos premios. Ahora necesitamos que también empiecen a sumar, o quieran sumar, las marcas junto a nosotros, ¿no? Eso está más que claro. Sí, 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 sí. Yo creo que la semana que viene, no sé si va a estar en el país, Karina, pero... Me choqué recién con Karina. Yo fui al baño, volví, estaba Karina ahí. Te agarró, estaba llorando. Me partieron... Vamos a hacer. Vamos a volver con los premios. Vamos a volver con Karina. Yo la voy a ayudar, pobrecita, chiquita. Pobrecita. Ay, Dios. ¡Apa! No se puede tener un hombre en el programa. Te dije, Yamila, saquémoslo. Perdón. Ahí va a tirar Karina y lo sacamos a él. Sin hombre, no hay programa. Sépanlo. Sí, bueno. Es verdad. ¿A quién vamos a estar educando si no? Yo siento que hago un bien social. Por lo menos un idiota lo traemos de vuelta a la civilización. ¡Epa! Mirá, ya volvemos otra vez a los comentarios de la ex y no que tiene razón. Vuelve a insistir que estás equivocada. El tiempo al hombre siempre le da la razón. ¡Qué buena onda! Bueno, Yamila, ¿vos no querías contar algo? Mirá, yo estoy hablando de todo un poco. Yo creo que vamos a empezar a cobrar un poco de los que hacen ofertas de teatro, etcétera, etcétera. Yo ya que estaba... A ver, contanos. Yo, de paso, quería promocionar. Ya que metía todo. No, viste que vamos a estar con el infantil en vacaciones. Pero mañana, estoy como una racha de actuación. Mañana estoy actuando en un bar. Les cuento. ¿Actuás de borracha de nuevo? No, de borracha. No, de borracha. Vamos, del infantil al bar de noche. Y mañana vamos a estar con los chicos de Palabras Lanzadas, que es Juan y López y Wally Ortiz. Ellos son muy grosos de la improvisación. Sí, venimos del match. Yo antes trabajaba en match de improvisación. Es esto de que el espectáculo con el público tira palabras y se arman escenas de teatro dentro de ese... Y tienen un poco de música. Y va a estar muy bueno. El bar es La Trama. Mañana a las 8 de la noche, jueves, 13. ¿La Trama o La Trampa? La Trama. No, La Trama. La Trama, que es en México. En 1500 es México y Luisa y Espeña. Y nada, lo quería decir porque ya que mañana voy a estar y si vas a andar... Está muy bien. Y tengo que avisar que el miércoles que viene no estoy. ¡Ah, bueno! Esto es una joda. Esto es una joda. No, no está el productor. No estoy, me voy. No está... Mentira, Juli. Decís que no está. Juli, te quedás ahí. Obviamente, atornillada. Y bueno, pero además de... Indignado, lo mío. Las vacaciones de invierno. Yo no me voy a poder ir. Sí, te vas. Yo hago el móvil, que no es de San Telmo, es de Montegrande. No sé, vamos a ver. Además de la... No me tenía planeado. Hola, ¿qué tal? Conducción. Además de las vacaciones de invierno. Viene el Día del Amigo, ¿me escuchás? Ah, es verdad. Y me voy a estar presentando. Ah, ¿viste? Me voy a estar presentando, si estás por San Miguel, en Paunero 503. ¿Puedes reservar tu mesa para el Día del Amigo? Che, no hay un compado. Espero que me darán de comer. Bueno, yo les cuento. Sí, ¿qué más? Tenemos dos pizzas a elección. Jamón, rúcula, mozarella, jamón y borrones, roquefort, palmitos, más dos cervezas, 400 pesos. Sí, para dos personas. Para dos personas. Y si no tenés una picada, que jamón cocido, jamón crudo, salame, queso. Salame tenemos mucho. Queso azul, ajíes en vinagres, aceitunas, snack de papas. Yo quiero saber. Ahora saqué a la salida. Yo también me voy a estar presentando, pero no he cuidado porque no he conocido nada. Olvidate de cuanta alimenticia. A mí no me rompí. No, se pude todo. Acá no vas. Bueno, si querés hacer la reserva, la anuncia es Atos Deli on Lounge. Lounge. El teléfono es de reserva. Es 5 4 3 6 3 2 5 5. 5 4 3 6 3 2 5 5. Muy bien. Y bueno, obviamente. ¿Eso cuándo? Es el Día del Amigo, el 20 de julio, como para ir a festejar con los amigos. Bueno, podríamos salir. Sí, es un Más de Show. Podríamos salir, claro. Podríamos salir en Mujeres Alfa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Acá tenemos algo más que nos había quedado. Sí, que el autor del libro que les había dicho es David Kali. Es suizo. Mirá vos. Del libro en el cual nosotros nos inspiramos. Perfecto. Entonces tenemos shows para todo. ¿No falta vender algo? ¿Qué traigo para vender la semana que viene? Se va a cargar. ¿Tenés a Karina para vender? Por favor. Por favor. Pero vamos a ir. Es que la tiene para promocionar. Pero se trata, Yamila. Vamos a vender a la chica. Cuando Sebastián se porta bien, la haces vos. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.